Este es el álbum de las tortas, mamita. Son hermosas todas. Son preciosas. Mira, Charito, puedes elegir la que más te gusta. ¿Cuál te gusta? A ver. A ver, mira, mira. Esta, esta, mira. Ay, por Dios, Teresa, pero ¿para qué le vas a pedir su opinión a la Char? Pero mamá es su matrimonio. Sí, pero ya sabes cómo es ella. Ella es tan conformista, tan económica, que seguramente quiere un chifón de naranja. Y es más hecho por ella misma. Bueno, sí, señora Nelly, es verdad. Yo me puedo hacer cargo de la torta del matrimonio. Ve, ve, ¿qué te he dicho? Charito, por favor, es tu matrimonio. Tú no tienes que preocuparte de nada. Para eso estamos nosotras. Sí. Bueno, a ver, ¿qué torta me sugiero? Miren, hemos pensado en esta. Esta, esta, esta. Esta es una preciosa. La señora va a ser así, de cinco pisos, con fuente de agua, con luces. Con sonido. Ay, sí, tienes que escuchar a los pajaritos enamorados. Pero es muy grande, ¿no? No van a ser tantos invitados. Ay, por favor, Charo, ya te he dicho, déjanos a nosotras. Ya, esta, esta es la torta. Ya, mamá, a ver, dime el código de la torta. C-104. C-104. Ya, esta es la torta y punto. Listo, punto. Punto final, punto y coma, punto seguido, punto aparte, punto. Ay, Teresa, felizmente heredaste mi belleza. Bueno, esta, esta, la más cara. Con esta nos quedamos. Ya, ahora, las flores, las flores. ¡Las flores! Bueno, 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 bueno. Pero que sea, unos arreglitos sobrios, por favor. ¡Ay, por favor! Por favor, mira, 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 mira. Vamos a tirar la casa por la vez. ¡Mira, este lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Este, muy bien. ¡No! ¡Este muy chiquito! Doña Nelly, a mí no me parece que... Charo, por favor. ¿Quiénes son las Webbing Planet? Ustedes. Bueno, y como Webbing Planet que somos, queremos organizarte la boda que nunca tuviste, una boda de ensueño. ¡Claro! La primera vez que te casaste fue a la carrera porque Luchito y tú ya habían encargado a Joel. Ah, pero mi matrimonio fue bien bonito. Con la justa, te entraba el vestido, hija. Por favor, no te niegues a tener una boda de ensueño. Una boda maravillosa. Total, el plata de ensopadas. Sí, pero tampoco van a hacer gastar demasiado a Raúl, ¿ah? Ay, Charo, Charo. Bueno, ahora ya. Ya vimos las flores, ahora pasemos al bufé. ¡Bufé! Perfecto. Yo había pensado en comida criolla y regional. ¿Qué? ¿Qué falta de... ¿Cómo se dice? De charme. Eso, qué falta de charme. ¿Cómo vas a comer comida de todos los días? Pero entonces... ¡Ay! ¡Comida internacional! ¡Hemos pensado en que vamos a poner una mesa inmensa de chuchis. ¿Chuchis? ¿Coño? ¿Qué es eso? ¡Chuchis, hija! Es esa comida que se come con los palitos, se usa en todos los matrimonios. ¡Ah! Ese es sushi. Sí, un día Raúl me llevó a un restaurante a comer. ¡Ay, la charma es ilusa! No, no se dice sushi. Se dice chuchi. Mamá, ¿puedes venir un ratito? Sí, claro, mi amor. Permiso. Mejor que se vaya. Así seguimos escogiendo sin semestrindad y sin algo. A ver, ya bueno, la cuidad oriental, ¿no? Este, ¿cómo se llaman los otros? El... ¿Qué? Chach, chach, chachimi. Chachimi, chachimi. Chachimi, ya. Rollins. Rollins. Grace. Hijita. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te duele la cabeza? Grace, ¿por qué no vamos al psicólogo? ¿De qué hablas? Ah, no, bueno, estoy un poco preocupada. No, no, no me hagas caso. Mamá. Dime. ¿Se puede saber por qué estás dejando que mi tía Tere y mi abuelita planeen tu matrimonio? Ay, bueno, hija, quizás se están exagerando un poco, pero... ¿Un poco? Están tan entusiasmadas con todo. Además, doña Nelly siempre ha soñado con que llegue el día y organizarle la boda a Teresa. Mientras eso no suceda, ¿por qué no darle un poquito de alegría dejando que organice la mía? Mamá. Ellas hablan y hablan, Grace. ¿Tú crees que a Raúl le vas a dotar plata así porque sí? Ni que fuera tonto. Pero si ya le di plata para... Por supuesto que quiero lo mejor para el matrimonio. Charo se lo merece. Está bien, doña Nelly. Ya veré cómo le hago llegar el dinero. Sí, sí. Adiós, doña Nelly, adiós. Todo sea por Charo. Nos va a dar la plata. Ay, mami. Eres una experta para conseguir dinero. Es un don. Ay, sí, yo quiero heredarlo. Bueno, Grace, solo quería que le cosen la blusita. ¿En qué estábamos? En los chuchis. ¿Es necesario que cerramos chuchis? Ajá. También hemos aumentado, hija. Ah, sí, sí. Hemos aumentado el chachimi y los rollings. Ah, y también arroz chaujo especial. No me mires así, hija. Y todo matrimonio bien. Tiene que haber comida oriental. No me mires así, hija.